Se trata de una capacitación en cooperativismo, es el curso de fortalecimiento en cooperativas que parte de la subsecretaría de cooperativas y mutuales y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se dio acá en Belleville, en Córdoba, en Villa María, Carlos Paz, Río Cuarto y Cruz del Eje. Bueno, es básicamente una capacitación al sector cooperativo y todas las personas que están vinculadas de alguna manera a las cooperativas, socios, empleados, gerentes, funcionarios y demás. ¿Aceptación, digamos, en cuanto a la cantidad de cursantes? Sí, acá en Belleville participaron alrededor de 35 personas, que todos se trajeron su certificado hoy. Hubo algunos otros participantes que no alcanzaron a completarla, pero bueno, esa fue aproximadamente la participación. Así, de estos 30 y pico que cursaron estas capacitaciones, no solamente eran de nuestra ciudad, de poblaciones vecinas, digamos, la que se hizo aquí en Belleville. Así es, en Belleville participó gente de Morrison, de La Laguna, teníamos recién algunos participantes, de Chilibroste, de Inriville, de toda la región se acercaron a participar. Aparte, contaba con una modalidad mixta, donde eran tres módulos presenciales y dos a distancia, lo que permite una facilidad en el cursado. A esta jornada se refirió Marta Gaitán, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Justamente este taller se formula por una demanda en la región y en toda la provincia de Córdoba. Y la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, junto a otras federaciones, tienen esta iniciativa de, en un semestre, hacer talleres presenciales y a distancia para fortalecer la acción cooperativa. Y también nos dimos con que había dos tipos de participantes. Los interesados en conformarse en cooperativas y los que ya están funcionando de una manera cooperativa y que, por supuesto, se encuentran en la práctica diaria con demandas de nuevos conocimientos y actualizaciones, sobre todo, porque en comunicación y en las cuestiones técnicas legales es tan dinámico que siempre tenemos la tarea, o muchos se llaman, hacerlo de manera exigente y cumplimentando con los requerimientos del Estado. Y bueno, ese fue el objetivo allá en julio, cuando arrancaron estos talleres. Y creo que está cumplido porque se ha mantenido, de los inscriptos e inscriptas, se ha mantenido un buen número y han podido realizar sus ejercicios, su aprobación del taller. ¿Han surgido demandas de más capacitación? Siempre está la idea de profundizar. El sector necesita profesionalizarse y tener a estas empresas cooperativas, cooperativas de trabajo, a la altura de las circunstancias, de las demandas que dan sus comunidades para el desarrollo de los pueblos. Así que esa siempre es una necesidad más allá de todas las profesionalizaciones que puedan llegar a tener los integrantes y integrantes de cooperativas, pero hay también una camada de dirigentes jóvenes que, por supuesto, ven una oportunidad fantástica del Estado, de brindarles de manera gratuita, sin costo y regular un profesionalismo.